muy buenas estábamos aquí en tecnología solamente vamos a ver un programa que se llama creo que con se inician temas pero antes de eso ustedes denle me gusta esto un like activen la campanita suscríbanse y nos vemos dentro del karaoke muy bien aquí le hemos dado un clic en el karaoke nos abre la primera pantalla y cuando una vez ya se inició del karaoke vamos a ver con el f4 si nos va a aparecer la barra de menú de arriba donde que van a poner las canciones de espera entonces abajo tenemos él en sí la mascarilla del karaoke entonces tenemos el play poner adelante poner atrás la canción salir del karaoke tenemos herramientas y búsqueda entonces por decir si damos nosotros un clic donde que es las herramientas si vamos a proceder a dar un clic ahí en el en las herramientas y dentro de las herramientas tenemos para poner un fondo de las canciones tenemos para poner en las canciones también otro fondo si tenemos para cambiar el el mensaje en dentro del karaoke si la tipografía podemos cambiar el tiempo de espera en este momento lo que le hicimos entonces ustedes pueden poner bienvenidos a mi cara o que lo que ustedes gusten me pueden poner en este momento recuerden que todo lo que hagan también tenemos aquí un icono que dice un visto que es guardar todas las acciones en cada opciones en cada opción que hagan ustedes si no le da un visto en el visto este no se le va a guardar todas las acciones 5 entonces seguimos buscando entonces aquí estamos viendo que el fondo de pantalla que les vamos a poner en el el cual karaoke muy bien entonces este lo hicimos también podemos hacerle con el f3 y el f3 también desaparecerles con el la tecla alt con el más la f4 podemos también cerrar la ventana de lo que es el karaoke o también con el f4 aparece en la mascarilla del programa y en el clic rojo de dar un clic y cerramos la ventana entonces aquí entonces aquí entonces ya tenemos ahí el cual karaoke le podemos en los temas de canciones aquí arriba si en la mascarilla de ustedes están viendo que se está aumentando se ahí los números para salir de esas opciones lo único que tenemos que hacer es darle un clic en el número 000 y se vuelve en cero todo en la mascarilla de abajo o si no se van a seguir poniéndose más números ahí eso es todo lo que es el karaoke para ustedes se despide technology rio bambeño ecuador bueno estamos en quita en este momento pero netamente soy de rio bamba con ustedes se despide jorge jacome ruedate y ecuador